Sobrevolando el mundo de Cars, la nueva película de Disney Aviones nos presenta a Ripslinger. Las leyendas no nacen, se hacen con velocidad. ¡Soy Ripslinger! Hace 10 años las carreras aéreas necesitaban una nueva estrella, y yo se la di. Ahora soy famoso en el mundo entero como un ídolo modélico, y un gran campeón. Pero a veces me siento perdido y vacío en mi búsqueda de la respuesta al gran misterio de la vida. ¿Hay algo más impresionante que lo impresionante, o es lo impresionante lo más impresionante, que jamás sabrá? Tal vez nunca lo sepa, pero yo sigo adelante. Siempre persiguiendo aquello que quiero casi tanto como a mí mismo. ¡La victoria, chaval! Para ser tan bueno, hace falta velocidad, tenacidad y, sobre todo, humildad. ¡Ripslinger! Producido por producciones Ripslinger, una unión de industrias Ripslinger y la fundación Ripslinger para el avance de Ripslinger. Aviones de Disney, próximamente en cines, también en 3D.